Sean todos bienvenidos una vez más a JK English, tu curso de inglés online. Yo soy la profesora Erika y en el día de hoy les traigo una nueva lección. Hoy estaremos realizando un ejercicio de preguntas y respuestas interactivas, en las cuales podrás practicar tu inglés e ir adquiriendo fluidez al hablar inglés. Este ejercicio es de suma utilidad para todas aquellas personas que quieren aprender inglés, pero no tienen con quién practicarlo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las siguientes lecciones que estaremos preparando para ti. Comencemos con la lección del día de hoy. Let's begin. La primera pregunta que estaremos viendo el día de hoy es What do you do when you have free time? What do you do when you have free time? ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre? What do you do when you have free time? What do you do when you have free time? What do you do when you have free time? Excelente. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Haces algún deporte en tu tiempo libre? I play tennis ¿Do you do any sport in your free time? ¿Cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas? What's your occupation? I'm a freelance web designer I'm a freelance web designer I'm a freelance web designer Soy una diseñadora web independiente I'm a freelance web designer Ahora es tu turno de responder What's your occupation? Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? ¿Tu visto un buen fin de semana? Did you have a good weekend? Yes, it was nice Yes, it was nice Yes, it was nice Si, estuvo bien Yes, it was nice Did you have a good weekend? Do you know where the closest train station is? Do you know where the closest train station is? ¿Sabes dónde se encuentra la estación de tren más cercana? Do you know where the closest train station is? Yes, it is 3 blocks away on 1st Street Yes, it is 3 blocks away on 1st Street Do you know where the closest train station is? Do you know where the closest train station is? Would you like to try bungee jumping with me? Would you like to try bungee jumping with me? Would you like to try bungee jumping with me? ¿Te gustaría intentar bungee jumping with me? Would you like to try bungee jumping with me? I don't like bungee jumping It's scary I don't like bungee jumping It's scary I don't like bungee jumping It's scary Bungie and Jumping significa salto de caída libre. Would you like to try Bungie and Jumping with me? Excelente. Estás haciendo un excelente trabajo. Disculpe, ¿necesitas alguna ayuda? Disculpe, ¿necesitas alguna ayuda? Sí, estoy buscando un nuevo libro para leer. Sí, estoy buscando un nuevo libro para leer. Sí, estoy buscando un nuevo libro para leer. Disculpe, ¿necesitas alguna ayuda? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste anoche? I went to yoga class. 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 What did you do last night? ¿Cuándo empezará la fiesta de cumpleaños? ¿Cuándo empezará la fiesta de cumpleaños? ¿Cuándo empezará la fiesta de cumpleaños? It will start around noon. It will start around noon. Empezará alrededor del mediodía. It will start around noon. ¿Cuándo va a empezar el día de hoy? ¿Te gusta tu nuevo trabajo? ¿Te gusta tu nuevo trabajo? ¿Te gusta tu nuevo trabajo? Está bien, pero me gustaría que fuera más interesante. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? He estado viviendo aquí por seis meses. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? La primera pregunta del día de hoy es Esta pregunta quiere decir ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? A esto puedes responder I'm student I'm a student Yo soy un estudiante I'm student I work in a bank I work in a bank I work in a bank I'm unemployed at the moment Esto significa Estoy desempleado en este momento I'm unemployed at the moment La siguiente posible respuesta es La siguiente posible respuesta es I run my own business Esto quiere decir Esto quiere decir que eres la principal persona encargada de las operaciones de un negocio Esto quiere decir que eres la principal persona encargada de las operaciones de un negocio I run my own business Se podría decir que eres el dueño de tu propio negocio I run my own business La última posible respuesta es I'm retired now I used to be an engineer I'm retired now I used to be an engineer I'm retired now I used to be an engineer La palabra retire significa que estás retirado Es decir, que has parado de trabajar al cumplir los 60 o 65 años I'm retired now I used to be an engineer Estoy retirado ahora Solía ser un ingeniero La pregunta número 2 es Are you married? Are you married? Are you married? Are you married? ¿Estás casado? Yes, I've been married for two years now Yes, I've been married for two years now Yes, I've been married for two years now Sí, he estado casado por dos años Yes, I've been married for two years now I'm divorced I'm divorced I'm divorced I'm divorced Estoy divorciado I'm divorced I'm engaged We're getting married next year I'm engaged We're getting married next year I'm engaged We're getting married next year Estoy comprometido Nos casaremos el año que viene I'm engaged We're getting married next year No, but I'm in a relationship No, but I'm in a relationship No, but I'm in a relationship No, pero estoy en una relación No, but I'm in a relationship Nope, I'm single Nope, I'm single Nope, I'm single No, estoy soltero La palabra nope es una manera informal de decir que no Nope, I'm single Pregunta número 3 Why are you studying English? Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? ¿Por qué estás estudiando inglés? Por work Por work Por work Por trabajo Por trabajo Por work So I can communicate when I travel So, I can communicate when I travel So, I can communicate when I travel. Para poder comunicarme cuando viaje. So, I can communicate when I travel. I love learning new languages. I love learning new languages. I love learning new languages. Yo amo aprender nuevos idiomas. I love learning new languages. Because I like to immigrate to the US. Because I like to immigrate to the US. Porque me gustaría emigrar a los Estados Unidos. Because I like to immigrate to the US. I'm thinking of studying in England. I'm thinking of studying in England. I'm thinking of studying in England. I like to explain in England. I like tokam in England.